El lugar que está de moda en el Bronx, el lugar que gusta, siempre a casa llena y con los mejores precios, es la nueva estrella. Y este viernes 22 será totalmente urbano y llega uno de los máximos exponentes de este género, Dengue.rojo. ¿Verdad que te gustó? Dengue.rojo, este mismo viernes 22, con la mezcla de DJ Lange y DJ Anubis, en la Catedral del Entretenimiento en el Bronx, la nueva estrella, la nueva estrella.